En reunión con los dirigentes del Sindicato de Construcción Civil y de Comites de Obras, el gerente Johnny Escudero Contreras anunció este viernes que en los próximos días deben lanzarse las convocatorias a licitación pública de los proyectos Saldo de Obra del Instituto Pedagógico Monseñor Elías Olazar y el Mercado de Yurimaguas, inversión pública del Gobierno Regional de Loreto, que generará empleo en el sector construcción, tal como informara el gobernador René Chávez en su reciente visita a Yurimaguas. Ya se han certificado dos proyectos, como el Saldo de Obra del Pedagógico, que a más tardar el 23 debe iniciarse la convocatoria y del Mercado debe iniciarse ya tal que tiene su certificación presupuestal, tal como le ha señalado nuestro gobernador. Además, los dirigentes solicitaron una reunión con el gerente para hacer llegar sus inquietudes sobre el incumplimiento por parte de las empresas constructoras, de las normas laborales vigentes y el inicio de nuevos proyectos de infraestructura. El funcionario escuchó a los dirigentes y ofreció todo su apoyo para supervisar los procesos constructivos. ...encargados de los comités, de las obras que se están ejecutando, donde que tienen algunas quejas, reclamos en cuanto a la contratista. Sin embargo, nosotros tenemos un compromiso de visitar para hacer los servicios básicos, alimentación, hospedaje, donde están ellos, porque son obras que se están realizando en la zona rural. Entonces, por lo tanto, hay un compromiso con ellos para visitar. El otro tema es que están solicitando la oficina descentralizada de Zunafil. Coincidentemente, hemos tenido ayer la visita del ministro de Trabajo y que también se le ha llegado, pero este trámite lo vamos a gestionar en la Dirección Regional de Trabajo, con el doctor Javier Torres, quien también nos ha visitado, está visitando a la ciudad de Guimago. Entonces, son puntos realizables que sí podemos hacerlo. Gobierno Regional de Loreto. Gestión de Servicio Social. René Chávez, Gobernador Regional de Loreto.